Entre mis sueños te veo Caminando otra vez Y tú mostrarte al ser Con su blanca mal y fe Caminando otra vez 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 A Racha el León, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradeceros la asistencia a este acto de entrega de la cuarta edición de los premios Lenchu Rubial por la Igualdad. Cuando en la Asociación de Mujeres Trece Rosas Rojas, la cual tengo el honor de presidir, nos planteamos establecer un premio anual que reconociera la labor que entidades y personas desempeñaban en el ámbito de la igualdad, de la solidaridad y de la integración, vino a nuestra mente la figura de Lenchu Rubial. Muchas de nosotras tuvimos el honor de conocer a Lenchu y trabajar a su lado y pudimos comprobar cómo en su día a día, dentro de su labor en el campo de la política, siempre trabajaba pensando en los valores que pretendemos reconocer con este premio. ¿Y quién mejor para hablarnos de su figura que su hija, Eider Garrizabal Rubial? Así que pido la presencia de Eider, que nos va a hablar de su madre. Bueno, muchas gracias. Yo la verdad que, de hecho, en un primer momento no pensaba ni siquiera intervenir porque me parece que el protagonismo lo tenéis que tener desde la Asociación de Mujeres Trece Rosas Rojas y sobre todo los premiados y las premiadas. Pero ya que me pedíais que por lo menos dijeran unas palabras, yo solo os quiero agradecer de verdad a la asociación, primero el trabajo que estáis haciendo, que os llevo siguiendo ya unos cuantos años y sobre todo estos últimos que ya habéis entrado de lleno en las reuniones que habéis tenido con mujeres africanas, con talleres y creo que estáis haciendo una labor estupenda. Y también, evidentemente, a todos los compañeros y compañeras, sobre todo de las agrupaciones de Baracaldo y de Cruces, que habéis estado detrás de este premio también. Y, evidentemente, muchas gracias por haber puesto a un premio en nombre de mi madre porque eso nos permite a todos y a todas recordar lo que ella supuso para nosotros. Pero podéis imaginar que no puedo hablar de eso. Por eso, precisamente, venía con otra idea en la cabeza porque son muchas las generaciones que lleváis y que llevamos los que nos hemos sumado en estos últimos años luchando por la igualdad. Y es evidente que las cosas han cambiado mucho. Desde la generación de mi madre o de nuestras madres y de nuestras abuelas, las cosas han cambiado mucho. Y hemos ido avanzando. Pero es verdad que la crisis también nos hemos dado… Me acerco más al micro. Como decía, hemos avanzado mucho, pero también nos hemos dado cuenta y, sobre todo, con la crisis económica, que todos esos avances que hemos ido consiguiendo no han sido conquistas consolidadas. Y que tenemos que seguir defendiendo lo que hemos conseguido y, sobre todo, trabajando para poder seguir consiguiendo más cosas. Y solo os voy a dar tres datos que estos últimos días han venido en la prensa. En las cifras del paro de noviembre, el 96% de las personas que se fueron al paro en noviembre fueron mujeres. El 96%. Muchas veces leemos cifras, oímos cifras, pero el 96% de las personas que se fueron al paro en noviembre fueron mujeres. Y ha habido un informe del Foro Económico Mundial, que salió en noviembre también. La discriminación de las mujeres impide un crecimiento de 3,15 billones de euros tan solo en Europa. La brecha de género va a tardar 100 años en cerrarse. Y esto es mucho, pero es que el año pasado solo eran 83, solo entre comillas. Con lo cual, no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y última cifra que me parece impactante, porque la desigualdad en todos los campos es algo contra lo que tenemos que luchar, pero la desigualdad económica creo que es una doble desigualdad. Y aquí también hemos retrocedido. Y se estima que vamos a necesitar, en los países que ha estudiado este foro, 217 años para conseguir cerrar esa brecha. Así que yo solo os quiero animar a la asociación, a las agrupaciones, al partido, a todos los que estamos aquí, que desde las instituciones, desde lo público, desde lo privado, desde ámbitos más relevantes y desde nuestro microámbito sigamos luchando y defendiendo los valores de la igualdad, no solo entre hombres y mujeres, sino de la igualdad en general, porque las desigualdades son de verdad el reto a los que nos tenemos que enfrentar el próximo siglo, seguramente. Así que muchas gracias y ya os cedo la palabra de nuevo. Bueno, pues continuamos con este acto. Este año queremos conceder el premio Lenchu Rubial por la Igualdad al colectivo de discapacitados físicos de Baracaldo, Codis FIBA, que no solo cumple 35 años, sino que además actualmente preside la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Vizcaya, FECOR. Y es que Codis FIBA ha acreditado a lo largo de su trayectoria su compromiso y lucha por los derechos de los baracaldeses y baracaldesas con diversidad funcional. Vamos a ver un vídeo para que conozcamos mejor su labor. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Muchas gracias. Y está desapareciendo un poco la invisibilidad de la mujer con discapacidad. Bueno, en el vídeo habéis visto que aquí actualmente estamos pocos, pero somos un número bastante importante y gracias a las colaboraciones que tenemos también con las tres rosas rojas que llevamos ya tres años, vamos avanzando. Y los cambios, que queremos liderar el cambio, no lo podemos hacer solos, nadie. Entonces, uniendo fuerzas, uniendo granito a granito, conseguiremos la sociedad que queremos. Aunque la perspectiva que nos has presentado es un poco desalentadora, pero bueno, las mujeres tenemos mucha fuerza y como tenemos muy claro el objetivo, que queremos cambiar, lo conseguiremos. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Guillermo, que nos va a tocar una pieza musical. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Guillermo. Bueno, uno de los campos donde poco a poco las mujeres vamos ganando espacio es el de la política. Aún queda mucho camino por recorrer, pero para ir abriéndonos paso en las instituciones ha sido imprescindible la implicación de muchas mujeres. Mujeres que en el pasado dieron un paso adelante y se comprometieron en condiciones muy desfavorables y muy duras para trabajar por la igualdad y por los derechos de la ciudadanía en general. Es el caso de estas tres mujeres que hoy vamos a premiar a título póstumo. Blanca Pera, Lorenza San Martín y Esther Urzai. Formaron parte del primer gobierno socialista del Ayuntamiento de Baracaldo después de la dictadura, que fue también el que proporcionalmente más mujeres tenía en toda Vizcaya. Y quién mejor para entregar este premio que la secretaria general del Partido Socialista de Uscadi, Espedir Cosquerra, Hidoya Mendía. Así que pido que a las familias, dado que es a título póstumo y ya se han fallecido las familias, subáis a recoger el premio. Alfonso, el hijo de Esther Urzai. Dani, el nieto de... Ah, David, perdona, te he cambiado de nombre. ¿No se oye? El nieto de Blanca Pera y Chema que va a recoger el premio de Lorenza San Martín porque no han podido acudir ningún familiar. Así que os pido que subáis. Aplausos. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, parece que estamos todos como muy emocionados No sé, ¿alguno queréis decir unas palabras? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me dijo que después de todo le quedaban los amigos y su familia Y que todo esfuerzo que se hace con cariño siempre merece la pena Supongo que se sentirá orgullosa Y donde estés mamá, nosotros también Bueno, yo soy un chico de pocas palabras Y nada, daros las gracias por este premio en nombre de mi familia y de mí Y nada, muchas gracias por venir y eso Es que era mi familia ¿Qué voy a decir? Yo daros las gracias en mi nombre porque como era mi familia Mi relación personal fue mucho más grande con Blanqui que con ninguna Pero los sentimientos de Loren Perdonaré, eran superiores Loren fue un producto excepcional Tengo que decirlo así No sé si sería por el pedigrí o por qué Pero era una mujer Que no se podía comparar con nadie Su difunta madre Ella murió muy mayor ya, ¿verdad? Vino desde Francia, donde estaba exiliada A dar a luz a Baracaldo Y allí nació Loren Y sin desenvolverla del manto Del nacimiento Se marcharon para Francia Volvió por allá Por los 16 años A Zamora De ahí estuvo como dos o tres años Donde regresó a Baracaldo A marchar inmediatamente a Francia Porque estaban perseguidos Nada más, por eso Marchó a Francia Hizo filología francesa Y volvió a Baracaldo Y estuvo De maestra No voy a decir de profesora Casi por Un sueldo de aguinaldo Sin ninguna clase de Seguridad final Lo digo así porque nos enteramos al final Porque todo el mundo pensaba Pues que era una profesora De francés Que estaba debidamente Debedamente Complementada, ¿no? Pero no era cierto La verdad es que al final Acabó cobrando la pobre mujer Lo que Felipe González Se instauró Que fue la La jubilación esa famosa De los que no cotizan nada Y bueno Tengo que decir que yo En aquella época Que se ha señalado aquí Como que era Un equipo de gobierno Reseñado Porque era el único Casi que tenía Mujeres No digo en todo en general Pero en el ayuntamiento Me atrevo a decir Que en aquella época No solo cuando yo estuve Sino que también anterior Cuando éramos concejales Solo Ellas tres Eran las únicas mujeres Que había en el ayuntamiento Y ese equipo de gobierno Era del Partido Socialista Que después Encabezé yo Como alcalde Como podía haber sido otro Y del cual yo era El secretario general De esta agrupación O sea que algo tuve que ver Al poner a las mujeres Es que no solo iban ellas Porque al final eran 27 Y había que repartir Es decir Fuimos precursores Incluso Aquel año 79 Donde Felipe González Se reivindicó Y donde las mujeres socialistas De toda España Nos hicieron un Un pasillo Y una Trinchera Y nos dieron unas hojas Parecidas a estos folios Que hay aquí Donde la parte de aquí ponía De aquí no sale nadie Sin el 25% Fijad lo que os estoy diciendo En el año 80 El 25% Hoy Las listas electorales De todos los partidos Tienen que ser Al 50% Y de cremallera Es decir Que el avance Ha sido importante Y que yo me conformo Yo me conformo Y estoy dispuesto a empujar En lo que haga falta Para que esos 100 años Se cumplan Con la abolición De la discriminación Y si podemos empujar Un poco más Y adelantarlos Pues mucho mejor Para todos Ellas lucharon por eso Y fueron pioneras Y de verdad Lloramos juntos En aquella alcaldía Muchas veces Hicimos muchas cosas En Maracaldo Que hoy están en marcha Afortunadamente Y funcionan bien Y no debe ser De otra forma O sea que Esther Blanqui Y Loren Agradeceros Todo el esfuerzo Porque es verdad Que me lo pido Un abrazo Aplausos 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 Que te me has escapado Sube Bueno Arracha al león Gusti hoy La verdad es que Estoy encantada De estar De estar hoy aquí Con vosotros Y con vosotras En estos premios Y muy agradecida Porque me hayáis Invitado A compartir con vosotros Este rato Se puede pensar Que esto siempre se dice Cuando se viene A una ocasión Como estas Pero en este caso Para mí Es muy especial Este premio Porque Bueno Todas y todos Recordamos mucho A Lenchu Los que tuvimos la suerte No solo de conocerla Sino de trabajar con ella En el día a día Del partido Sabemos también De sus valores De su tesón Y sobre todo De su profundo compromiso Con el socialismo feminista Y con la lucha Contra la desigualdad En todos sus frentes Y la verdad es que Yo todavía la echo de menos Eider Y sobre todo En campaña electoral Ya lo sabes Y también Es un agradecimiento especial Por lo que representan Estos galardones Marisa Por su espíritu Porque No hay un terreno En el que los socialistas Nos sintamos más cómodos Que hablando de igualdad De nuestra bandera De la que hemos enarbolado Nuestra larga trayectoria La de más recorrido Que ninguna otra tradición política En Euskadi Y la que seguimos enarbolando Ahora Y la que habrá que seguir manteniendo Bien alta En estos tiempos En los que las incertidumbres Los nacionalismos Y los discursos excluyentes Están tentando a tanta gente Que sienten miedos Y que se abrazan Akines les prometen Paraísoz baiados Que dejan fuera A una parte de la sociedad Ekitaldi honetan Pertsona eta erakundeak Saritzen ditugu Baina baita Europan eta Euskadin Egin dugun Honena Hain zatartu ere Alegia Arresiak bota Lesberdin tasunei Aurre egin Arresi horiek Berriz Eraiki ez daitezen Bermatu Nahi dugu Eta gure gizartean Horaindik Dauden beste batzuk Lurrera Botatzen jarraitu ere Keremos derribar Las barreras A las que se enfrentan Las mujeres Que son Ni más ni menos Que la mitad De toda la sociedad Un enorme potencial Para empujar Definitivamente A nuestra sociedad Al progreso Y a la decencia Y que sin embargo Sigue sufriendo La discriminación En el trabajo En los salarios En la organización De la vida personal En su propia integridad Física y emocional En el desarrollo De su carrera profesional Y en su proyección pública Y que significativo Es que hoy Estemos reconociendo A unas pioneras De la presencia Femenina En lo público A Blanca A Lorenza Y a Esther Hace cuatro décadas Hicieron historia Haciendo de Baracaldo Un buque insignia En la responsabilidad Política Para cualquier decisión No fue casualidad Que esto ocurriera En un municipio socialista Como Baracaldo No lo fue Porque cuando el socialismo Ha tenido capacidad De liderar Ha abierto las puertas A esa mitad De la sociedad Tan olvidada No solo para reconocer Sus derechos En la constitución Que tanto trabajaron Quienes nos precedieron Sino para que esos derechos Fueran reales Y no se quedaran En una mera declaración Con la que presentar Un país más amable Y asimilable A los países democráticos Y en esto Los socialistas Siempre hemos ido por delante Para llevar la pancarta A las instituciones No para quedarnos Siempre en la pancarta Hoy que recordamos A estas pioneras Vizcaínas Es un buen día Para recordar Que fuimos El primer partido de España En poner cuotas De presencia femenina En sus listas Como muy bien recordabas Chema Años después Fue nuevamente Un gobierno socialista Quien convirtió Esas cuotas En ley El gobierno de Zapatero Y en 2005 Aprobamos aquí En Euskadi Nuestra propia ley De igualdad Que obliga A unas listas Paritarias Y después vino La propuesta socialista De las listas Cremallera De nuevo El PSOE Tomó la iniciativa Y lo trasladó A sus estatutos Porque para que las mujeres También copen Del nuestro Un país más libre Y más igual El amor Que con sus propuestas Han sido imprescindibles Para remover Para remover conciencias Y normas Estoy convencida De la primera mano Que no dejamos Que no dejamos En la tarea De conseguir Vuestra demanda Más insistente Que la sociedad No os vea Como personas Que necesitan ayudas Sino como personas Con capacidad De vida Autónoma E independiente Que solo Reclaman Sus derechos Y en el conjunto De vuestros derechos Nos fijamos Recuerdo Cuando en medio De la crisis Casi todos Los gobiernos De España Iban recortando Los programas De inserción Y recuerdo Como el gobierno Socialista De Euskadi Decidimos Que los centros Especiales De empleo Eran una De las mejores Iniciativas Que habíamos sabido Desarrollar En Euskadi Y por ello Incrementamos Nuestro apoyo Presupuestario Y conseguimos Aumentar En un 21% Los puestos de trabajo Pero no paramos Ahí Porque nuestra batalla Ya en la oposición Fue conseguir Que haya un registro De esos centros De trabajo Para que no se desperdicie Ni una sola De las posibilidades Que las personas Discapacitadas Puedan disponer Para esa vida Independiente Que anhelan Pues bien Esta ha sido Una pelea Que hemos mantenido Con vosotros Y ahora que tenemos Responsabilidad De gobernar De nuevos Podemos decir Que a principios De este año Estará ya dispuesto Ese decreto Y en el plan De empleo Para esta legislatura Prevemos Que uno de los ejes Sea incrementar La inclusión laboral Para las personas Con discapacidad Más oportunidades Más derechos En definitiva Más justicia social Y queda otra batalla Que conozco bien Y que hay que continuar Batallando Que es la de la presencia En la administración Pública En pie de igualdad Y la adaptación Y la adaptación De los puestos de trabajo A las personas Reclamar más competencias Reclamar más competencias Los socialistas Compartimos el objetivo Pero sobre todo Tenemos claro Para qué Lo queremos Lo queremos Para exprimir Cada competencia Que tenemos En nuestra mano Para mejorar La vida De la ciudadanía Y sobre todo Para seguir acabando Con los muros Que se levantan A las mujeres A las personas Con discapacidad A quienes reclaman Una oportunidad En la vida Lo queremos hacer De la mano De los colectivos sociales De todos vosotros Y vosotras Lo queremos hacer Dando pasos seguros Sin que pongan riesgo Todo lo que hemos ido avanzando En estas últimas Cuatro décadas Que es mucho Y no queremos Que las aspiraciones De una parte De la nacionalista Se conviertan En un obstáculo Para el desarrollo De los derechos De todos Nacionalistas Y no nacionalistas No queremos nuevos muros Que sustituyan A los que hemos ido Derribando en estos años En ese camino estamos Sabemos que quedan Reivindicaciones pendientes Muchas Y que nos queda Mucho por hacer Pero para los socialistas La tarea de la igualdad En todos sus ámbitos Es una tarea Inacabada Y mientras lo siga siendo Seguiremos trabajando Para acabar Con todas esas barreras En eso En definitiva Se debe de medir La calidad democrática De una sociedad Y cada año Podremos venir Marisa A esta convocatoria De los premios De una mujer luchadora Por la presencia De la mujer En la esfera pública Como estos En honor de Lenche Y daros cuenta De los avances Que vayamos consiguiendo Así que sorionak Saridune hei Esta es que ricas Bueno con esto Con la intervención De Hidoya Ya damos Casi por finalizada Finalizado este acto Yo solamente Daros las gracias Absolutamente A todos No quiere decir Nombre por nombre Porque alguno Se me va Se me va a ir Pero a todos los cargos Públicos Muchísimas gracias Os emplazo Para el año Que viene Que daremos La quinta edición Del premio Lenchu Lenchu Rubial Y a las asociaciones Centros regionales De Baracaldo Que desde luego Siempre nos acompañan Y para terminar Lo que Creo que no se me olvida nada Para terminar Guillermo Nos va a tocar Una canción Que le gustaba mucho A Lenchu Que es A mi manera Esa es nuestra manera Muy cerca está Lo afrontaré Serenamente Y a veces Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Viajé Sin descansar A mi manera Jamás Jamás Viví Un amor Que para mí Fuera importante Tomé Solo La flor Y lo mejor De cada instante Viví Viví la inmensidad Viví la inmensidad Y la acepté Tal Tal Como De cada Si bien Todo ello fue A mi manera A mi manera Tal Tal ¿Veo yo leé? O tal De cada Tal ¿Veo yo leo? O tal De cada ¿Veo yo leo? Tal ¿Veo yo leo? Tal ¿Veo yo leo? Que yo viví con mi ilusión, lo bueno fue, puedo decir a mi manera. Viví la inmensidad sin conocer jamás, jamás fronteras, si bien todo ello fue, a mi manera, porque sabrá que en un gran fin comprenderá por su vivir. No hay más que hablar ni qué, ni qué decir, ni qué hablar ni qué fingir. Podemos seguir hasta el final, a mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!